Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Karo Sarache, una de sus editoras de Actitud Femme y estamos con esta serie que nos encanta, que son los 5 tips con actitud para muchas cosas. El día de hoy es uno bien importante, ahí les va. 5 tips para saber que tenemos que ir al sexólogo. El primer tip para saber esto es si estamos experimentando disfunciones de manera crónica. Ojo, no es lo mismo que de repente no llegues al orgasmo o que de repente tu pareja tenga un problema de disfunción eréctil a que siempre tenga un problema de disfunción eréctil. Si esto les está causando un problema severo que se prolonga más de 3 o 4 meses, entonces es momento de ir a consultar una sexóloga o un sexólogo. Entre las principales disfunciones que tenemos, tanto hombres como mujeres, está la disfunción eréctil para los hombres, la eyaculación precoz para los hombres, la anorgasmia para las mujeres, que es la verdadera incapacidad para tener orgasmos, o el vaginismo, que es el dolor a tener relaciones sexuales. Si esto nos pasa de manera aislada o bajo ciertas circunstancias como estrés o estar muy preocupada por ciertas cosas, es normal que tengamos este tipo de padecimientos. Si la cosa se vuelve crónica y ya son meses en los que no pueden tener un orgasmo, tanto tú o tu pareja, es momento de ir al sexólogo. El segundo tip para saberlo, la falta de deseo sexual. Esta es de las cosas que más se quejan las parejas, sobre todo cuando ya llevan mucho tiempo juntos. Va de vuelta. Si es una falta de deseo de una semana, dos semanas, está estresado, cambió de trabajo, o tú cambiaste de trabajo, o acabas de tener un bebé, es normal que no tengas ganas. Si esto se vuelve a largo plazo y entonces ya estás pasando 6, 8, 10 meses sin tener ganas de estar con tu pareja, es un buen momento para que ustedes vayan con un sexólogo. El tercer tip, si ya se les acabó la imaginación, si ya no tienen idea de por dónde estarle buscando con su pareja y ya sienten que las relaciones empiezan a volver monótonas, aburridas, que todo es repetitivo, que todo es lo mismo y que la verdad están en un punto en el que prefieren seguir viendo la tele que estar con su pareja, ahí hay que ir al sexólogo. El sexólogo no nada más nos va a ayudar a encontrar problemas físicos, sino problemas emocionales que nos estén privando de disfrutar de una sexualidad sana. Y nos va a dar tips, que es parte de su especialidad, para recuperar este placer en pareja, que es bien, bien importante para que los dos sigan queriendo estar con el otro. El cuarto tip tiene que ver con el primero de las disfunciones. La anorgasmia es bien importante detectarla cuando se vuelve un padecimiento crónico. Muchas veces somos las mujeres las que padecemos más esta situación y si se vuelve algo recurrente o algo que nada más te pasa con tu pareja, hay que ir al sexólogo, sobre todo si tienes intención de mantener esa pareja. También los hombres, llega un momento en el que el deseo se puede ir por la pareja con la que están y es momento de recuperarlo. Si ellos dejan de tener iniciativa o dejan de llegar al orgasmo contigo por mucho tiempo, también es importante que los dos vayan a terapia de pareja. Puede ser algo tan sencillo como que les recomienden usar algún juguete o recrear alguna fantasía. Se puede solucionar así de fácil. También es bien importante entender si la anorgasmia se presenta de manera aislada o de manera como recurrente. Y hay que, chicas, anímense a probar para saber si nada más les está pasando con su pareja. Ahora, anímense a probar con ustedes mismas, no estamos diciendo que vayan a probar con alguien más, pero anímense a probar con ustedes mismas, compren ustedes un vibrador, disfruten ustedes para saber si el problema es en pareja o es personal. Y en base a eso, pues ya pueden recurrir al sexólogo para que los ayude a recuperar esta emoción en pareja. Y el quinto tip es si está recomendado por un terapeuta de pareja. Si ya se animaron y estaban teniendo problemas en su relación, su sexualidad se estaba viendo afectada, pero por un montón de situaciones alrededor de la relación en sí misma, es decir, si hubo una infidelidad o si se sentían muy alejados y se dieron cuenta que tenían que ir a terapia de pareja, probablemente el terapeuta los mande con un sexólogo. O probablemente haya un trabajo en equipo para que ambas cuestiones, tanto la física como la emocional, se vuelvan a conectar y ustedes sigan disfrutando de su vida en pareja. Chicas, espero que les haya servido esto y que les sirva para recuperar su intimidad en pareja. Si les sirvió, por favor, compártanlo en sus redes sociales, síganos en nuestro canal de YouTube y no se pierdan los 5 tips para disfrutar más del sexo, están muy buenos, y 5 tips para que te crezca más rápido el cabello. Yo soy Karas Aracho, nos vemos la próxima.